El hombre que desde hace 21 años puso a bailar a toda una generación, sigue vigente y llenando escenarios. Es el indio pastor, como lo llaman cariñosamente. Yo cariñosamente y seriamente sigo siendo el indio, a pesar de que el pelo ya no es indio, pero yo me siento orgulloso de ser el indio y de llevar este nombre, no solamente a Colombia, a Venezuela, sino a mucha parte del mundo. ¿Mejor las señoras o las sardinas? A mí me gustan todas, todas, pues son buenas todas, son muy queridas. ¿A qué se ve su vigencia después de tanto tiempo, pastor? Yo creo que al público, al público que me sigue, porque gracias a ese gran público nosotros hemos mantenido el estilo, el ritmo.